Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar, y yo pasé, pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi, entre la gente que, iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar, y pasaste tú, como sin querer pasar. Pero prendió el azar, semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote, Tanto tiempo esperándote, fue sin querer, Es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Fue sin querer, es caprichoso el azar, No te busqué, ni me viniste a buscar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar, Y yo pasé, pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi, entre la gente que, Iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, Tanto tiempo esperándote, Tanto tiempo esperándote, Fue sin querer, Tanto tiempo esperándote, Es caprichoso el azar. Es caprichoso el azar. No te busqué, Ni me viniste a buscar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar, Y pasaste tú, como sin querer pasar Pero prendió el azar, semáforos carmín Detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Fue sin querer Es caprichoso el azar No te busqué Ni me viniste a buscar Yo estaba donde no tenía que estar Y pasaste tú, como sin querer pasar Pero prendió el azar, semáforos carmín Detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Fue sin querer Es caprichoso el azar No te busqué Ni me viniste a buscar No te busqué No te busqué No te busqué No te busqué No te busqué